El último concierto de RBD en el Estadio Azteca de la Ciudad de México fue un evento lleno de emociones y sorpresas. Entre los asistentes destacó la presencia de Wendy Guevara, ganadora de la Casa de los Famosos México, quien protagonizó un apasionado beso durante la interpretación del tema Bésame sin miedo. La Kiss Cam del estadio enfocó a Wendy Guevara, quien, sin pensarlo dos veces, se dio un apasionado beso con su acompañante ante el asombro y los gritos de los presentes. Aunque se desconoce la identidad de su acompañante, Wendy no pareció inmutarse ante los ojos curiosos y terminó riendo frente a la cámara. El beso de Wendy Guevara se volvió viral en las redes sociales, generando todo tipo de comentarios y reacciones. Pero eso no fue todo, la joven influencer también causó revuelo al compartir en sus redes sociales el emocionante encuentro que tuvo con Anaí, una de las integrantes de RBD, después del concierto. Wendy tuvo acceso al backstage donde tuvo la oportunidad de conocer a Anaí y convivir unos minutos con ella. En su cuenta de Instagram, la emocionada influencer compartió un video donde expresó su emoción por encontrarse cara a cara con la mamá de Manuel y Emiliano, la perdida, como también es conocida Wendy, mostró su admiración por RBD y destacó que Anaí es su integrante favorita. En una entrevista antes del concierto, Wendy se mostró muy contenta por ver a RBD y reveló su entusiasmo por una posible sorpresa en la presentación de Sálvame, ya que es una canción interpretada por Poncho, quien es el favorito de Anaí, y todos se sienten identificados con ella. Sin duda, el último concierto de RBD fue un evento cargado de emociones y sorpresas para Wendy Guevara, quien no solo protagonizó un apasionado beso, sino que también cumplió su sueño de conocer a su ídola, Anaí.